Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Zlatur Koglu está en la agenda mundial. He aquí el nuevo objetivo de Zlatur. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Halil Ibrahim Yehan y Zlatur Koglu. Kirli C. Petiserie fue muy popular entre la audiencia con su segundo episodio emitido anoche. La serie, que mantuvo el dato de audiencia de la semana pasada, se situó en tercer lugar. El éxito y el reconocimiento de la serie aumentan día a día. Otra novedad es la relación entre Halil Ibrahim Yehan y Melisa Dongel. Halil Ibrahim Yehan dijo que las noticias en los medios sociales que son amantes con Melisa Dongel no es cierto. Somos dos muy buenos amigos con él, nos reímos y nos divertimos juntos. Eso es todo, dijo. Otro desarrollo es sobre Zlatur Koglu. Aquí está el próximo nuevo objetivo de Zlatur Koglu. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro vídeo hasta el final. No te olvides de gustar y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Aluc Vilginer, uno de los actores más importantes de nuestro país y nuestro actor ganador de un Emmy, protagoniza una producción de fama mundial. Aluc Vilginer, que se enfrentará a la cámara con Angelina Jolie para la película María, estará acompañado por tres jóvenes actrices de Turquía. Aunque estas actrices tendrán pequeños papeles en la película, esta es muy importante para sus carreras. Hemos sabido que Zlatur Koglu también es candidata a estas actrices. Si los rodajes de prueba concluyen positivamente, podemos decir que el camino de Hollywood parece para Zlatur Koglu. Entonces, ¿crees que Zlatur Koglu necesita esto? ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Por favor, comparte tus puntos de vista con nosotros. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.